¡Suscríbete al canal! 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 cuanto a jugadoras con trayectoria, sino que es más bien un equipo en proyección, pues se sabe que Santa Fe siempre da la pelea y esperemos que en esta oportunidad siga siendo de igual manera, pero antes de entrar en materia justamente a analizar lo que fue la victoria ante Real Santander, es importante saludar a los que nos acompañan a esta hora, a los que hacen posibles espacios, que son justamente los hinchas, y que nos cuenten desde dónde nos están acompañando. Sí, Aleja, saludamos a todos los que se están conectando y a todos los que están compartiendo e interactuando este episodio, este capítulo de Casa El Birroja. Germán Beltrán dice, las de Pasto jugaron un gran partido contra Nacional, equipo difíciles. Ya estaremos analizando todo eso, cómo llega el Pasto, cómo llega Independiente Santa Fe, saludamos también a Luis Fernando Acevedo Martínez, a Mirito Campo López, a César Sarama, a Luis Hernando Carrero, William Patarroyo, Héctor Armando Ávila, a Jonathan Álvarez, y a todos los que están dejando su mensajito a través de el chat de la multiplataforma. Y Aleja, ahora en un minuto, si me permites, quisiera resaltar un comentario que está haciendo Cristian Rivera, que habla de la disponibilidad que va a haber para la lateral norte en el partido contra Nacional y en el partido contra el Deportivo Pasto, por supuesto. Claro, ya estaremos también hablando del tema de boletería, lo ideal es que se llene el estadio el próximo sábado, un marco maravilloso porque además es un buen horario para que el doblete se viva con bastante cantidad de público. Ya sabemos que son muchas las boletas que están vendidas, esperamos más de 30.000 personas justamente en las tribunas del camping y bueno, que se viva de todas maneras la fiesta del fútbol en paz. Sabemos que no habrá hinchada visitante, por lo menos para el partido contra Nacional. Puede que sí se autorice el ingreso de algunos seguidores del pasto en el caso del fútbol femenino, que también lo hemos visto en otros dobletes. Y bueno, que se viva con pasión, pero con mesura, la presencia de estas dos escuadras como visitantes el próximo sábado en el Coloso de las 57, compañeros. Pero antes de hablar justamente de lo que va a ser el próximo fin de semana, hay que remontarnos al fin de semana anterior. Santa Fe, que en un horario, digamoslo complicado por temas de pronto del calor, el tema de la iluminación, el tema incluso de la misma gramilla, tuvo ese partido complejo ante el Real Santander, pero que logró resolver, logró sacar adelante. Veíamos un equipo que al principio le costó de pronto acomodarse dentro del terreno, un equipo que igual dominó el control de la pelota, pero que muchas veces llegó al arco contrario sin resultados. Una nómina igual de Santa Fe, que fue alterna, sabíamos todas las bajas que tenía el cuadro del profesor Omar Ramírez, y creo que en medio de todo Juan se hizo un trabajo decente, un trabajo destacado. Volvió a marcar Nelly Córdoba con la camiseta cardenal, algo que nos encanta. Recuerdo mucho justamente el gol 200 en la historia de la liga de Independiente Santa Fe, que lo hizo esta jugadora, y que regresó a las toldas santafereñas para continuar por esa senda victoriosa y por esa senda de anotar. Sí, importantísimo lo que mencionas, Aleja. Yo diría que de pronto, en cuanto a lo que es el fútbol que nos tenía acostumbrado Santa Fe, no se vio mucho, se vio más que todo, yo diría algo más de garra, porque si bien es cierto, este equipo ha sido muy impreciso desde el inicio de esta liga, y a mí lo que me enorgullece y lo que me emociona de este equipo es que por lo menos ya empieza a encontrar los goles, empieza a tener un poco más de precisión en el ataque y a tener más punch en la parte final, más desequilibrio en el último cuarto, y eso es bastante importante. Yo sí tengo que decir una cosa y así a modo de anécdota. Bueno, tengo que decir dos cosas. La primera es que voy a cobrar el resultado, porque yo dije que quedaba dos a uno, no se vio con las anotadoras que dije, de la forma que dije, pero se vio el resultado. Y lo segundo, que yo sí quería contar a modo de anécdota, es que, pues, por supuesto, como se pudieron dar cuenta todos los que estuvieron conectados en la transmisión de Mujeres Cardenales, yo no pude estar, tenía un compromiso, pero, obviamente, estuve escuchando a la casa albirroja y estuve, obviamente, ahí, iba rotando entre lo que escuchaba en la casa albirroja y lo que veía a las leonas, y, por supuesto, cuando anotó el gol Nelly Córdoba, me puse muy feliz, porque, pues, yo sabía que ese gol lo esperaba tanto Aleja como todos los hinchas de Independiente Santa Fe. Entonces, es importante que se empiece a coger confianza este tipo de jugadoras. Me gusta también que Katherine Balbuena ya asume su segundo gol con la camiseta Independiente Santa Fe, y, bueno, ¿por qué no pensar que ella también puede ser una de las goleadoras en este partido contra el Paz? Sí, justamente, una Katherine que también ha hecho un trabajo de crecimiento importante dentro del equipo, también, pues, por lo bien rodeada que se encuentra por parte de sus compañeras, un trabajo interesante también el que se planteó en el mediocampo con una gloria a Villamayor que incluso la veíamos en defensa, la veíamos bajando a apoyar a sus compañeras en la salida del equipo, lo que hizo Cintia Sarabia justamente también en el desequilibrio por los costados, creo que a Santa Fe también le faltó un poco el tema de, no sé, generar transiciones desde la defensa, pues, sabíamos que justamente estas jugadoras que están adelante eran las que bajaban a apoyar en la salida del equipo, y a veces se quedaba un poquito corto cuando llegaba al arco contrario, pero eso se fue modificando incluso, pues, con la presencia de una Nelly Córdoba en la cancha, que sí, también llegaba en algunos momentos a ocupar ese papel defensivo, pero que tenía más su función netamente de hacer lo que sabe hacer, que son goles. Pero, Sandrita, a mí sí, todavía me quedan un poco de dudas con el tema defensivo, sabemos que efectivamente no está Cristina Mota, que María Morales, que es una jugadora polivalente incluso en lo que es el mediocampo y la defensa, todavía se encuentra en el departamento médico, pero sí siento que Santa Fe en algunos puntos se queda corto, incluso con el error del gol que llegó al minuto, a los dos minutos de haber abierto el marcador con Katerin, y que obviamente es un producto de una desconcentración en el fondo. Igual, Sara Borges ha cumplido una gran tarea, también lo que ha hecho Nicole Posada, pero sí son jugadoras igual muy jóvenes, que están teniendo sus primeros minutos, sus primeros momentos como profesionales, y obviamente pues ya también se notó un poco la diferencia en la cancha con el ingreso de Lisset Aroca para el segundo tiempo. Aleja, la defensa es una con Lisset Aroca y otra sin ella, sin decir que sea una defensa mala. Estaba pidiendo también ese comentario, Juan Andrés, dice que por poco se nos lesiona hasta el utilero. En realidad salieron dos lesionadas de ese partido, no sé si Aleja más adelante nos pueda comentar si hay algún parte médico al respecto de ellas, porque pues Saraluna Pineda venía haciendo un gran partido, creo que esa ha sido de las buenas herencias que nos dejó el Santa Fe del año pasado. Creo que es una jugadora que se empezó a destacar desde el año anterior finalizando y que ha asumido con mucha responsabilidad y con mucho carácter la responsabilidad de ser prácticamente titular en esta nueva temporada 2024. Sin embargo, pues desafortunadamente se vio bastante mal su salida, la manera como salió del campo de juego. Y pues posteriormente también Isabela Díaz, quien precisamente entró a reemplazar a Saraluna Pineda, también salió lesionada. Vale la pena decir que el aporte de Isabela Díaz fue ese maravilloso cobro de tiro de esquina que permitió el primer gol de Santa Fe. Irnos arriba en el marcador por uno a cero, que la dicha nos duró poco, sí, que se están cometiendo algunos errores, que es más o menos lo mismo que pasaba el año pasado, pequeñísimas sutilezas que hacen que el equipo se desestabilice, sin embargo, pues no todo es malo. Yo creo que es importante resaltar que las jugadoras están poniendo su mayor empeño en sacar adelante estos partidos. Son mujeres jóvenes, con poca experiencia en la profesional. Una cosa es tener la fundamentación, porque he escuchado a varios hinchas diciendo que es que la fundamentación, donde está la escuela, que precisamente porque tienen tan buena fundamentación es que a sus escasos 17, 18, 19 años ya pueden portar la camiseta profesional de Independiente Santa Fe. Y de alguna manera lo están haciendo con lujo de detalles. Que falta, sí falta, pero creo que Santa Fe está llamado por lo menos a entrar a los ocho, porque nunca hemos faltado a esa fecha, a esa fiesta final. Estamos a poquito, a poquito, a muy poquito de entrar a esos ocho, y seguramente el objetivo se va a lograr. Yo creo que se dieron cosas interesantes, cosas buenas, y se está mejorando. La verdad, yo tengo fe. Sí, justamente es un trabajo que efectivamente se ha venido presentando mejoría, lo decíamos en el programa anterior, lo decimos en todos los programas y las transmisiones, el hecho de no poder contar con un once bate, una estructura por las diferentes convocatorias a las elecciones Colombia, a la selección Venezuela, en las tres categorías, aparte el departamento médico que lastimosamente es algo en lo que las leonas no tienen buenas noticias en este momento. Todo eso va sumando y va pesando precisamente para que el profe tenga que tomar alternativas, pero ha hecho un gran trabajo con esos pocos recursos que ha mostrado, que ha tenido, y con pocos recursos no me refiero a que las jugadoras no tengan esa habilidad para jugar, sino pues que igual el profe tiene algo ya plasmado, algo ya planteado para cada partido, y pues que si contaba con bajas, justamente la doble lesión tanto de Isabela como de Saraluna, pues lo llevó también a tomar otras decisiones obligadas dentro del compromiso. Ya pues para responderte, Sandrita, la pregunta, Isabela precisamente salió a la rueda de prensa con el profe, no fue una lesión grave la que tuvo porque salió bien, hablando bien, no tuvo ningún percance, lo de Saraluna sí pareció ser un poco más delicado, todavía no hay un parte médico oficial, pero esperemos que tenga una pronta recuperación, y obviamente que podamos verla, por qué no, en esa lista de convocadas para el partido contra el Pasto, que no crearía, pero si no pues próximamente que vuelva a estar entre los planes del técnico Omar Ramírez. Ahora, también es de destacar que Wendy Martínez regresó al arco cardenal después de ya haber disputado la final del 2021 contra el Deportivo Cali, que suma minutos dentro de su carrera, después de pasar el año pasado por lo que fue el cuadro asegurador, sí fue la arquera titular en aquella oportunidad, pero sí me parece, compañeros, que de pronto ha estado un poquito baja de ritmo, que generó muchas acciones de peligro, obviamente confiamos en nuestras arqueras, pero creo que el regreso de Jessica Velázquez va a ser sí o sí fundamental para que las Leonas tengan un poco más de seguridad, sobre todo en esa zona de fondo, que es la que también nos está generando de pronto algún inconveniente, y que contra un rival como América, o contra un rival como los que están en la parte alta de la tabla, de pronto puede ser perjudicial. Siempre es importante la figura de Jessica Velázquez Aleja, creo que lo decíamos en la previa de justamente el partido contra Real Santander. Diría que no pesó tanto su ausencia, porque el equipo local, listo, pudo llegar varias veces, pero no terminó siendo de mucho peligro, respondió hasta donde tuvo que responder, ya ese gol que es en contra, pues bueno, es una serie de cosas, es una configuración de cosas que se encuentra en varios errores, pero ya el tema del regreso de Jessica Velázquez Aleja, yo lo quiero pasar más que por lo futbolístico, más hacia la parte mental, hacia la parte motivacional del equipo. No podemos negar que Jessica Velázquez es una de las capitanas de Independiente Santa Fe, diría está Cami Reyes, después vendría Jessica Velázquez, y bueno, sabemos que siempre el trabajo que puede hacer un capitán desde la portería, pues es bastante importante, lo hemos visto, por ejemplo, poniendo uno de los mejores ejemplos en el equipo masculino, caso Leandro Castellanos, cuando Leandro no estaba, y cuando estaba en buen nivel, y tenía alguna lesión, o tenía alguna suspensión, o se iba a la selección, pues a veces se notaba mucho esa ausencia de portero, cuando Leandro estaba, se veía más motivado el equipo, más segura la defensa, y eso también es lo que pasa con Jessica Velázquez, que vale la pena también compararla, porque es una portería que ha sido multicampeona con Santa Fe, que ha sido titular desde hace muchísimo tiempo, y que lleva en la institución desde hace tiempo también, entonces hay que tenerla en cuenta para lo que es este partido contra el Pasto, obviamente tiene que ser la titular, y yo diría que vamos a ganar mucho peso en la parte defensiva, y ojo, también recordemos que Jessica fue la figura del partido pasado que jugó Santa Fe en el Campín, contra la Equidad. Exactamente, Juan, y para hablar de esas recuperaciones, bueno, regresa María Camila Reyes, que también llega con un buen ritmo de la selección, fue titular en el partido contra Guatemala, en esa victoria que tuvieron las cafeteras tres goles por cero, una gran actuación justamente de la número siete, en este compromiso, y que eso le sirve para llegar nuevamente con ese liderato al equipo cardenal, esperemos que para este encuentro las goleadoras estén afinadas, porque sabemos que así como Carla Viancia justamente ante Quida, tuvo algunos percances con el tema de rematar al arco, y esa última jugada que además creaban muy bien desde una vez de la salida, que no le vaya a pasar ni a ella ni a Cami, porque justamente también Nuestra Diez tuvo algunas limitaciones en este sentido. Me gusta lo que propone el profe, obviamente habrá algunas bajas sensibles para este encuentro, ya les contaremos de qué se trata, pero también pues quiero resaltar uno de los comentarios de Germán Beltrán, y es el caso Andrea Pérez, porque Andrea no solamente está aportando en defensa, sino que Andrea, que también ha aportado esa banda de capitanas, ha hecho un gran trabajo en todos los tiros de esquina, es algo que seguramente le saldrá muy bien al equipo en alguna oportunidad más adelante, esperemos que contra el paso en el campín, pero los balones tienden a buscarla a ella, porque es la jugadora con mayor altura dentro del plantel, pero también porque es esa líder que siempre suele resolver y siempre suele responder en algún balón parado. Es momento que las Leonas también vuelvan a ser fuertes, bueno, lo están siendo como caso el gol de Katherine Balbuena, pero que sigan marcando la parada, que sigan comandando cuando hablamos del balón quieto, y que obviamente esos goles que le supieron marcar a las Leonas, con Yorel y Rincón, por ejemplo, en un Atlético Nacional, no se vuelvan a repetir, y pues que con la seguridad que nos da tanto Andrea como Jessica, y como toda la línea defensiva, no tengamos tantos sustos como si se ha pasado en otros partidos. Sí, Alex, justamente era una de las jugadoras que yo pedía de pronto en la temporada pasada, no sé también qué opine Sandra, básicamente porque es que Andrea Pérez empezó siendo la jugadora titular, la central titular, al lado de Sofía García, si no estoy mal, ella termina perdiendo el puesto con Wendy Cárdenas, que bueno, Wendy Cárdenas después termina siendo también una de las mejores centrales del campeonato, y yo creo que Andrea... Y Wendy, qué pena es que te interrumpa, pero Wendy empezó como lateral, porque Wendy también tiene esa doble posibilidad en muchos partidos, al arranque estaba por ese costado. Sí, entonces Andrea también tuvo que hacer a veces ese sacrificio, jugar de lateral, uno siempre como jugador yo creo que va a querer jugar en cualquier posición en la que le toque, si ella es central y el profe Omar un día dice, Andrea, la necesito de delantera centro, pues ella se va hasta por allá y seguramente lo haga muy bien, pero a mí también me gusta resaltar, digamos que cuando hay poco fútbol, que no siento que en este Santa Fe haya poco fútbol, sino que todavía no se ha podido explotar, pero cuando faltan muchas ideas, a mí me gusta resaltar, por ejemplo, ese tipo de comentarios como el que dice Germán Beltrán, que ha dejado la piel en todos los partidos, y eso es importantísimo Sandra, para lo que es este independiente Santa Fe, porque cuando ataca o intenta de todas formas y no le salen las cosas, pero lo último que le queda es la garra, la garra santafereña, y eso es lo que ha mostrado Andrea Pérez en este semestre con Santa Fe. Andrea Pérez, y yo creo que la gran mayoría de nuestras jugadoras, es encomiable lo que ella ha hecho, estoy completamente de acuerdo con el comentario de Germán Beltrán, porque es que se le nota, se le nota esa pasión con la que juega, pero creo que con el transcurrir de los partidos a todas nuestras leonas, leoncitas, a las nuevas leonas también se les está notando, me gustó muchísimo, para salirme un poco del tema de la defensa estricta como tal, el posicionamiento, como lo mencionaba Alejita al principio del programa, de Gloria Villamayor, me gustó muchísimo su sacrificio, la manera como se desplazó por toda la cancha, porque en realidad creo que jugó en las tres líneas, y la manera como apoyó tanto en el fondo, tanto en la defensa, como apoyó en el desplazamiento y la salida del equipo, y pues esperemos que finalmente Gloria pueda meter su gol ahorita contra el Deportivo Pasto, para que empiece a ser esa goleadora que estamos necesitando, creo que si nos hacen falta jugadoras, no queremos ser Camila dependientes, pero creo que la pausa que le da María Camila Reyes al equipo en la mitad, es la que lo hace ver un poco más ordenado, respecto a lo que se vio en este partido, y las Carlas, creo que indiscutiblemente las Carlas, sin que Cintia Sarabia lo haya hecho mal, creo que a mí particularmente me hizo mucha falta, sobre todo Carla Torres, me hizo mucha falta en esta delantera de este partido, que recién terminamos y que ganamos, digamos que las buenas noticias son los tres puntos que se traen de visitante, y el gran reto que tenemos es lograr los tres puntos de locales, porque en lo que va corrido de este campeonato, no se ha logrado ni siquiera anotar gol en el campín, y los que estamos allá sentaditos en la tribuna, tenemos muchas ganas de gritar los goles con todo el corazón, esperemos que en esta ocasión se dé, tanto con las leonas como con los leones, en este maravilloso doblete del sábado. Sí, y justamente ya que tú mencionas Andresa, el papel de las Carlas, hay que hablar de esas bajas que la selección no, porque la selección las va a aprovechar muy bien, pero esas bajas que el propio Omar Ramírez va a tener en su equipo, para el próximo sábado, son cinco leonas, las que están en la selección en este momento, tenemos la foto también para mostrarles, porque ya están instaladas en territorio ecuatoriano, para formar parte de este campeonato sudamericano, que justamente arranca el día de hoy, allí están entonces de izquierda a derecha, que es Inamota, Mariana Silva, Carla Biancha, Karen Hernández, y Carlita Torres, nuestras leonas presentes entonces, en lo que es la selección Colombia del profe Carlos Paniagua, que está haciendo también un gran trabajo, tanto con la categoría sub-17, como con la categoría sub-20 de la tricolor. Ellas cinco no estarán con Santa Fe, por lo menos para las próximas tres fechas, que se jueguen en la liga, también está entonces la imagen oficial, que nos presenta Independiente Santa Fe, de las jugadoras que están formando parte de este plantel sub-20, y obviamente pues mencionar la importancia, ¿no?, que tiene la cantera cardenal para presentar jugadoras a la selección, porque no es la primera vez que sucede. Aparte de eso, hay jugadoras que todavía van a continuar en el departamento médico, el caso de Lucero Roballo, el caso lastimosamente de Heidi Mosquera, lo que sucede con Taiseis Marcano, que parece ser muy grave, y que seguramente se perderá lo que resta de la temporada, y esperemos que poco a poco esas leonas, que van teniendo lesiones leves, ya puedan regresar al equipo e incorporarse a lo que es la lista de convocadas. Algo complejo, Juan, porque justamente tenemos parte de la creación y de los goles con la selección, y Santa Fe, entonces nuevamente tienen que buscar alternativas. Pero hay que decir que este equipo muy joven, pues no va a estar presente, pero que las de experiencia, caso Gloria Villamayor, caso la que ya marcó gol el fin de semana, Ronaldinha, pues tienen que estar ahí, y obviamente recolver. Sí, y eso es, yo diría que va a ser el pan de cada día para el profe Omar Ramírez Aleja, porque va a haber un día o un mes, porque no, listo, voy a perder a mis jugadoras jóvenes, hablo de Carla Biancha, hablo de Carla Torres, bueno, los jugadores que ya vimos, pero va a haber otro en el que ya la recupera, pero va a perder, por ejemplo, a María Camila Reyes, que obviamente cinco jugadoras no equivalen a lo que vale una, pero la importancia de María Camila Reyes es de resaltar en este equipo, entonces es algo que yo diría que el profe Omar ya ha ido trabajando, lo ha ido pensando, lo ha ido planeando, porque pues si quieres Aleja, decimos de una cuáles son los siguientes partidos que le toca a este independiente Santa Fe, porque listo, se viene Pasto, y dentro del papel sería un rival ganable, o que se le puede ganar, pero es que después se viene Cali, se viene Medellín, y se viene Millonario, son tres partidos que son bastante importantes en cuanto a lo que es ya el meridiano del campeonato, y que Santa Fe, por lo menos de esos tres partidos, tiene que ganar dos para poder asegurarse en el grupo de los ocho, y bueno, esperar a ver qué es lo que pasa con el equipo. Claro, aparte porque, pues no hay que adelantarnos a los hechos, pero revisando la realidad, y si quieren también nos vamos compañeros al tema de la tabla de posiciones, independiente, Medellín fue líder durante varias fechas, incluso está peleando la parte alta de la tabla con otras escuadras, a las que también va a enfrentar Santa Fe próximamente, el Deportivo Cali tiene una de las semillas más sólidas del país, jugadoras aparte que conocen muy bien el trabajo de Santa Fe, y obviamente pues ni hablar de millonarios, que se lleva alguna de las fichas, algunas de las fichas claves de las leonas en la temporada anterior, y que obviamente conocen más que a sus compañeras, porque hay que decirlo, Santa Fe está creando un proyecto nuevo para esta oportunidad, conocen el trabajo del profe Omar Ramírez, y ahí es donde entramos a pelegrar, pero ¿cómo está la tabla en este momento, Juan? Cuando Santa Fe está allí a puertas de ingresar, pero todavía le hace falta un poquito, una victoria más exactamente, y apoyarse de otros resultados. Bueno, Aleja, América de Cali es el líder del campeonato, Nacional segundo, Cali es tercero, Millonarios es cuarto, y Medellín es quinto, el Cúcuta es sexto, séptimo Llaneros, octavo Alianza FC, y ahí ya en el noveno puesto encontramos a Independiente Santa Fe, ahí vemos cinco partidos jugados, hay rivales de más arriba a Independiente Santa Fe, por ejemplo aquí veo Llaneros, Cúcuta, Medellín, el mismo América y Cali, que han jugado seis partidos, recordemos que Santa Fe, en lo que era, si no sé más la fecha dos, la fecha tres del campeonato, ya me confirmarás cuándo fue que tuvo la fecha de descanso, pero lo cierto es que ya la tuvo, por eso es que solo se ve en la tres, sí, exacto, por eso es que vemos que Independiente Santa Fe tiene cinco partidos, no es que veo a uno, sino que así se organizó el campeonato, vemos que tiene ocho puntos, y que está fuera de los ocho por la diferencia de gol, porque tiene menos uno, y alianza con la misma cantidad de partidos, la misma cantidad de puntos, tiene una diferencia de gol de cero, entonces ahí vemos lo que es importante, que Independiente Santa Fe empiece a notar, así sea de a un golcito por partido, pero que siempre se sume con la victoria, con los tres puntos, y aquí Alejo, uno de nuestros oyentes, Roger Jiménez, nos pregunta, ¿el clásico es de visitante o de local? Germán Beltrán le responde de visitante, nosotros también le decimos de visitante, y es que este semestre al masculino y al femenino les tocó el clásico de visitante, y bueno, aún tocará esperar mucho para volver a ver, y esperar mucho para que nos vuelva a tocar un clásico de local, porque el año pasado también fue visitante Independiente Santa Fe, y como se está haciendo la liga femenina una vez cada año, pues toca prender velitas, para que el otro año nos toque jugar de locales. Nos toca convocar a nuestro compañero Candelillo Gutiérrez para que prendan las velas, como es habitual en su discurso y en su diálogo, y obviamente que eso ayuda a las leonas. Había una pregunta, ya que estamos también tocando un poquito el tema del departamento médico, sobre Natalia Gaitán, ella seguramente, si llega a estar disponible, estaría para el cierre del torneo, esperando a que Santa Fe logre la clasificación dentro del grupo de los ocho. Natalia tuvo una operación delicada, fue más preventiva, no porque haya sufrido alguna lesión o algo puntual, alguna rotura, sino que simplemente fue una operación preventiva que tenía que realizarse, y Santa Fe también la respaldó, la apoyó, la acogió, y así como Carla Torres en su momento también se lesionó sin tener algo que ver con Santa Fe, y el equipo asumió su proceso de recuperación, lo mismo se está realizando con el caso de Natalia Gaitán, que esperamos tenga una pronta recuperación, y que obviamente pueda regresar pronto a las canchas, para mostrarnos su papel como volante, como defensa, y como pues muchas de las jugadoras en este equipo, la polivalencia que deben tener de la mano del técnico Omar Ramírez, compañeros. No sé si se nos queda algo pendiente de lo que fue el partido ante Real Santander, una victoria muy destacada de Santa Fe, unas leonas también con autocrítica, pensando en entrar a ese grupo de los ocho, y bueno, mencionar que también se va a recuperar a Michelle Valdalo, que no la habíamos mencionado, pero que ha hecho un gran trabajo, que contraquí a una de las líderes del equipo, ante la ausencia justamente de otras de sus compañeras, de María Morales, y que seguramente se va a entender muy bien con Camila Reyes, para lo que va a ser este partido del próximo fin de semana. Por mi parte, creo que no hay nada más, sino pasar al doble. Alejita, yo quisiera también destacar la participación en el ingreso en el segundo tiempo de Nicole Rojas, que fue bien interesante el ingreso de esa jugadora en el segundo tiempo. No sé si vale la pena, no, pues sí, claro, una gran leona, y pues que tiene que empezar a mostrarse, a mostrarse, y creo que lo hizo bastante bien. Sí, una Nicole que precisamente es característica de entrar al campo a darla toda, no importa si van ganando, si van perdiendo, ella entra y va a buscar la recuperación de los balones, es una jugadora que su posición habitual es la de delantera, pero que también retrocede para ella misma, ir creando las jugadas, avanzar, el tema también de la participación en lo que fue el gol de Nelly Córdoba, entonces creo que efectivamente está haciendo un gran trabajo, también fue protagonista con esta selección sub-17, que fue subcampeona del campeonato sudamericano, que logró su clasificación a la Copa del Mundo en el mes de octubre, y que pues la clasificación básicamente cuando se veía enredada, se resolvió en los pies de Nicole Rojas, entonces creo que todo esto también le aporta a la jugadora a llegar a Santa Fe, a mostrar más nivel, y obviamente que eso se siga viendo partido tras partido, y pues que llegue también su oportunidad de marcar, contra Nacional estuvo muy cerca, le faltó potencia y dirección en unas dos oportunidades, pero ojalá se pueda lograr ante el cuadro del Cali. No, y que no la vamos a perder por lo menos con ese sudamericano sub-20, eso también es para resaltar, y pues seguramente vengan más partidos de preparación en la sub-17, y que seguramente Nicole va a estar ahí, pero pues por lo menos sabemos que durante, yo diría por lo menos unas dos semanas, mientras salen partidos y demás de la selección, pues vamos a tener a Nicole en Independiente Santa Fe, y va a ser importante, yo diría que para el sábado ella va a ser una pieza clave del profe Omar, ya sea como revulsivo, no creo que vaya a ser titular, pero yo diría que va a tener bastantes minutos en este partido contra el Pasto Alejo. Bueno compañeros, esperemos que así sea, que Santa Fe continúe con esa racha ganadora, que pueda volver a obtener tres puntos en el saldo del camping, pero lo principal para los tres puntos es marcar gol nuevamente en su estadio, que no anotan en el coloso de la cincuenta y siete desde aquella final contra América, el golazo de María Camila Reyes, que creo que fue celebración eufórica por parte de todos los seguidores, obviamente también el trabajo de Carla Vianza, y hay que decir obviamente que esperemos ellas puedan volver a anotar esta oportunidad, pero precisamente pasamos de sábado a sábado a una semana de preparación completa para las Leonas, y que llegan a disputar entonces las fechas siete ya de la Liga Femenina, ante un cuadro volcánico que tiene bastantes estrellas, un equipo que también tuvo muchas modificaciones desde lo que fue la temporada anterior, pero creo que tuvo un crecimiento, que llegaron a él algunas figuras que lo han fortalecido, y obviamente hablamos de un equipo que ha cabido jugarle a los grandes, ante Atlético Nacional el sábado tuvieron un papel destacado, se pararon bien en la cancha, neutralizaron bien a las rivales, y obviamente eso les permitió a ellas poder sacar un empate valioso ante las que en su momento fueron líderes y ahora son segundas del torneo, con varias jugadoras para resaltar sus nombres, hablamos por ejemplo de una Verónica Artila que jugó en Nacional, una Verónica Artila que estuvo presente en el fútbol europeo, que regresó para este 2024 a nuestro país, y justamente a ponerse la camiseta del conjunto volcánico, tiene mucha intensidad en ataques con jugadoras que ya han disputado también la Liga en varias oportunidades, pero en diferentes equipos, lo que hace Sandra Ibargüen, que logró incluso estar dentro de la tabla de goleadoras en la temporada anterior, con Cortuloa, lo que hace Helen Sevillano, creo que Santa Fe debe tener mucha organización, mucho orden en la zona defensiva, también tiene una buena Nicole Tellis, que es bogotana y que sabe también muy bien lo que puede hacer independiente Santa Fe, y entonces creo que todo esto compañeros, pues simplemente es para decir que paso en tablas, por el nombre y por lo que pasó el año pasado, puede aparentar ser un equipo fácil, pero obviamente es una escuadra a la que se le debe parar bien, ante la que se debe jugar bien, y obviamente tener mucha seguridad en lo que es la zona defensiva, por sus grandes jugadoras en la tarde. Y también resaltar Aleja que van a tener una ausencia, porque en el partido contra Atlético Nacional, sufrieron una expulsión de Angie Cano, y pues es bastante curioso, porque expulsan a la jugadora y sobre el final, el Deportivo Pasto termina empatando el partido, y eso es de resaltar, un equipo que, sí, listo, intermitente y todo como el Pasto, pero eso es que es un Atlético Nacional que, por ejemplo, goleó a Independiente Santa Fe en el Campín, y que haya podido empatarle con un jugador, bueno, más bien con una jugadora menos, es de resaltar de este Deportivo Pasto, que por lo menos en el juego no se ve tan fuerte, pero se ve que son jugadoras que también lo dejan todo en la cancha, y eso también va a ser importante en cuanto al análisis de lo que va a ser este partido el sábado. Sí, Juan, precisamente un Angie Cano para también darte la palabra, Sandrita, que el año pasado fue goleadora del Deportivo Pasto, y pues que afortunadamente para Santa Fe no va a ser un peligro en este compromiso, pero que sí pues ha también sabido marcarle a los grandes rivales, Andrita. Este es un partido de alta tensión, es un partido donde ambas escuadras van a dejarlo todo en la cancha, porque pues está en juego precisamente el ingreso a la fiesta final, y pues este es el momento propicio, estamos atravesando toda la mitad del campeonato, para empezar a sumar aquellos puntos que se han dejado escapar, Santa Fe indiscutiblemente tiene que sacar toda su garra y toda su casta en el campín, para no ceder más territorio en casa, frente a un Deportivo Pasto que si bien no ha tenido una buena racha, un buen arranque, de todas maneras lo que ustedes comentan, es un equipo que lo va a dejar todo aquí. Diferencias en numéricas que hay en este momento entre los dos equipos, Deportivo Pasto le hace falta todavía su fecha de descanso, o sea Pasto tiene seis partidos jugados, ha perdido dos, perdón, ha ganado dos, ha empatado uno y ha perdido tres, entonces esto le da siete puntos y tiene una diferencia de menos dos, una diferencia de goles de menos dos, seguramente va a venir a buscar ingresar también a los ocho, porque pues al tener el séptimo en este momento tiene diez puntos, y pues Pasto lograría hacer esos diez puntos que se están necesitando en este momento, a pesar de que este es apenas el segundo partido de esta fecha, de la fecha siete, entonces es bien importante que Santa Fe esté muy concentrado, que no vaya a cometer esas imprecisiones que nos suelen cobrar factura demasiado caras, y pues bueno, darle la mejor vibra y en un marco maravilloso, porque yo creo que todos los hinchas santafereños vamos a acompañar a las leonas desde el pitazo inicial. Hasta el momento creo que van un poco más de veinticinco mil boletas vendidas, ya Juan Andrés pues nos confirmará el dato, y pues esperemos que esas veinticinco mil gargantas estén avivando a las leonas desde la una de la tarde. Tenemos aquí a William Patarroyo, hasta ahora creo que es el único que se ha arriesgado a dar un marcador, dice, tengo fe de que obtendremos los seis puntos el sábado, mi pronóstico Santa Fe dos, Pasto uno, y Santa Fe masculino uno, nacional cero, vamos leones y leones, me gustan, me gustan esos marcadores, voy con ellos. Ya, ya ahorita también les pregunto a ustedes compañeros, para quienes se quieran animar también, que nos dejen su comentario desde ya en el chat, pero si lo ideal es que se rompa esa mala racha de no lograr seis puntos en un doblete, y esperemos que Santa Fe pueda hacer un fortín en el estadio del Campín el próximo fin de semana, más exactamente el día sábado, cuando esté afrontando ambos compromisos, y ya creo ya compañeros que es momento de pasar, perdón, a hablar de lo que es el plantel de Pablo Peirano, porque tan pronto se acaba el partido de las leonas, pueden explicar del entrenamiento de ambos equipos en el masculino, y tiempo después ya va a arrancar el encuentro, seguramente también estarán Monaguilla y Monaguillo animando a todos los presentes en el estadio, del Campín, y un encuentro que si Santa Fe lo gana, podríamos decir que estaría oficialmente ya asegurando su clasificación a la siguiente fase del campeonato, y obviamente hay que esperar lo que suceda en el cierre de estas cuatro jornadas, pero Santa Fe necesita mínimo tres puntos para poder asegurar ya lo que sería su participación en el cuadrangular. Un Atlético Nacional que viene de menos a más, un equipo dirigido por un Pablo Repeto que creo que les ha trabajado mucho el tema mental, y que obviamente eso ha sido fundamental para que ellos puedan mostrar una mejoría dentro del terreno de juego, pero una escuadra que en realidad, en paralelo, incluso hablando en nómina, pues es inferior a Independiente Santa Fe, y esa superioridad sumado al factor del jugador número 12, que son todos esos 25.000 o más que van a acompañar a Santa Fe, pues se hagan sentir, se unan, y obviamente que sean entonces factores que determinen la victoria de Santa Fe, ojalá con un buen fútbol, y ojalá también acabando esa mala racha de durar más de seis años, cinco años, sin ganarle a Nacional en el estadio del campeón. Desde el 2017, Juan. Sí, son siete años, o sea, es un registro muy malo. No sirvo para sumar, ya, 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 déjelo así. No, no, pues son seis años y unos meses, por ahí unos nueve meses más o menos, pero lo cierto es, Aleja, que Independiente Santa Fe tiene que ganarle a Atlético Nacional, si nos metemos de lleno en lo que es el partido de los leones, tú bien lo dices, con una victoria ya Santa Fe se asegura, pues yo diría que incluso con el empate, Santa Fe está ya en el otro lado del campeonato, porque pues ya el Bucaramanga con 32 puntos está adentro y también está Loncecaldas adentro, por lo menos ya celebraron la clasificación, entonces yo sí diría que Santa Fe con el empate también estaría ya próximo a jugar esos cuadrangulares que no se juegan desde finales de 2022, que me parece bastante grave, ¿no?, por parte de Santa Fe. Pero lo cierto, Aleja, y para empezar a meterle como ese picante a lo que es el partido, más que picante, meterle ese folclor de la hinchada, hay que hacer un anuncio bastante importante, porque es que ayer y durante todas las semanas se ha estado hablando de la boletería norte, que qué va a pasar, y es que no se ha vendido a través de tu boleta, no se ha vendido a través de internet y nunca se dejó clara la sanción que se debió aplicar a Independiente Santa Fe. Unos decían que eran mil boletas, unos decían que eran mil boletas de la tribuna de norte, se suponía que la sanción era también mil boletas para la tribuna nororiental, que está pegada, o sea, donde hubo ese altercado de entrinchadas entre la de Santa Fe y la del Tolima, la sanción en general se suponía que era para toda la lateral norte, pero lo que anunció Independiente Santa Fe a través de sus redes sociales es que va a haber oportunidad de comprar boleta para la lateral norte del 13 de abril, que es el día del partido, solo en el contenedor de el Movistar Arena. Entonces, para todos esos hinchas que quieren ir a la lateral norte para alentar a Independiente Santa Fe, pueden estar allá, pueden acercarse y comprar su boletica. ¿Cuál es el precio? Santa Fe no hizo oficial nada, no ha dicho cuánto es, pero seguramente esté rondando entre los 50 mil y 60 mil pesos, contando también el servicio que siempre se cobra en eso, Ale. Bueno, ya tenemos entonces claridad sobre lo que es esta tribuna, la boletería, para que no haya excusas y que, como dice don Luis Hernando, en el CAT no sean 25 mil, sino 35 mil los hinchas rojos que estén presentes en el estadio el próximo sábado. Ya también nos van dejando por aquí marcadores, Jonathan Álvarez nos dice las leonas ganan 2-1 sobre pasto y los leones 3-0 ante Nacional. Y el mismo Luis Hernando nos dice las leonas ganan 3-0 y las leonas ganan 2-0. Él da el mismo marcador, pero al revés. Entonces, pues nada, compañeros, lo importante es que los hinchas están expectantes, los hinchas están motivados y motivan también a las y los jugadores para que puedan lograr esos seis puntos, una jornada redonda, algo perfecto en lo que es el marco a lo que se le apuesta. La fiesta cardenal de este fin de semana y obviamente, pues que puedan seguir marcando goles aquellos que nos tienen acostumbrados a anotar, el caso de Hugo Rodallega, el caso de Gerson González y yo sí quiero. Ya mi próximo objetivo es, adivinen ustedes, bueno, no creo que tengan que adivinar mucho. ¿El gol de quién? No, ¿el próximo? Uy, no sé, alejas. De María Camila Reyes, compañeros, por favor. María Camila Reyes tiene que anotar gol este fin de semana, yo le apuesto todas mis cartas a ella, además está motivada después de su titularidad con la Selección Colombia y yo confío en que va a marcar nuestra capitana, un golazo, porque no hay golpeo justamente de María Camila, compañeros. Hay más marcadores en el chat. Sí, Aleja, está el de Alfonso Velasco, las leonas ganan 3 a 0 y los leones ganan 2 a 0. Dice Carlos Augusto Medina, mis leonas 3 a 0 y mis leones 3 a 0 también, el mismo resultado para los dos y Jonathan Álvarez la cambió, las leonas ganan 3 a 0 a Pasto y los leones ganan 3 a 0 a Atlético Nacional. Pero tengan consideración con la relatora y su garganta. Por mí pueden ser 10 goles, pero esto se va a terminar sin vos, compañeros, y el domingo también hay algo importante en temas futbolísticos, pero bueno, se nos va acabando el tiempo, 6 de la tarde, 53 minutos, no nos podemos ir sin que ustedes también participen en la jornada Sandrita de resultados, rifas, juegos y espectáculos. ¿Qué dices tú y cómo es el asunto para el próximo fin de semana? Con Omar Ramírez y Pablo Pedrano como estrategas. Bueno, yo creo que las leonas van a ganar 2, pues había pensado que 2 a 1, pero no quiero que nos metan gols, entonces vamos a dejarlo a 0. Goles de Nelly Córdoba y de María Camila Reyes. Esas son mis pichitas. Y el partido contra Nacional, yo creo que nos vamos a quedar con los 3 puntos, con un 1 a 0, gol de Daniel Torres vuelve a marcar. ¿Y qué dice Juan Andrés? Yo diría Aleja un 2 a 0 para las leonas también y diría un 2 a 0 para los leones, no, 2 a 1 para los leones, diría yo. Los goles de las leonas, bueno, va a darle otra vez la ficha de confianza a Nicole Rojas y uno también a María Camila Reyes y el otro de Independiente Santa Fe contra Nacional, le voy a dar uno a Hugo Rodallega y otro a Gerson González. Bueno, yo digo que las leonas ganan tres goles por cero, ya me eché al agua con María Camila Reyes, entonces ella va a marcar, quiero un gol de Lisette Aroca porque creo que también lo merece y ella es habitual goleadora en los equipos en los que ha estado y me quiero quedar hoy a punto también con Meli Córdoba o no, con Gloria, con Gloria Villamayor que va a abrir su marcador este fin de semana. Y en el caso de los leones, yo le apuesto un 2 a 0, gol de Gerson González y gol de de Julián Millán. Quiero que el defensa también siga sumando en su récord personal y obviamente pues que sea una gran fiesta la que se ayuda con toda la hinchada cardenal. Compañeros, no sé si se nos queda algo pendiente, 6 de la tarde, 55 minutos, ya es hora de cerrar nuestro programa, pero agradecerles primero a ustedes por estar presentes en este bonito espacio de Tertulia, El Virroja, a todos los que nos dejan sus mensajes en el chat, a Alfonso Velasco, a Luis Hernando Carrero, a William Patarroyo, a don Carlos Augusto Medina, a todos los que nos reportan incluso sintonía desde Nueva Jersey, por ahí había leído un mensaje, infinitas gracias por siempre acompañar este espacio, ya saben, mañana 6 de la tarde estará la previa oficial del próximo sábado, los dos partidos los pueden disputar o los pueden vivir más bien por este espacio de Casa El Virroja, con la narración de Alejandra Velásquez, si Dios lo permite, y mañana, obviamente, con todos los detalles de lo que fue la atención a Mañez que tendrá el cuadro cardenal sobre las 11 de la mañana, gracias a Sandeta, a Juan Andrés, y mañana entonces estaremos con más información del primer y las primeras campeonas de Colombia. Chao, chao.